No sé espectáculos antes que nadie. Es correcto. Y arrancamos con Yadira Carrillo porque reacciona a los rumores que congelaron otras dos cuentas de su esposo. Él ya lleva dos años en prisión, pero Yadira asegura que confía en las leyes. Como cada fin de semana, la actriz Yadira Carrillo acudió al reclusorio norte para avistar a su esposo Juan N. En entrevista dijo saber cómo se encuentra su situación legal tras salir a la luz pública que la Fiscalía General de la República le quiere congelar dos cuentas bancarias para cubrir los gastos de la supuesta deflución fiscal que lo mantiene en prisión. No lo sé. Yo creo que ahorita me van a informar acerca de cómo vamos en los temas. Solo decirles, bueno, pues que como hasta hoy. Y lo mismo se los dije hace, ¿qué? Ya casi dos años. Juan no tendría por qué estar aquí. Y aquí seguimos, aquí estaré con él. Hay que estar muy pegada a él todo el tiempo, constantemente. Y las autoridades llegarán, por supuesto, al final, al pederito final. Con un poco de prisa, Carrillo insistió en que su esposo es una persona íntegra y muy honesta. Somos gente de trabajo, gente muy honesta, gente que en ningún momento, absolutamente en ningún momento nos vamos a oponer a que se investigue lo que se tenga que investigar. Desde el principio, mi esposo que llegó puso a disposición de las autoridades absolutamente todo para que vean quién es él y cómo lleva él sus cosas, que además, repito, admiro profundamente lo ordenado y lo impecable. Por otro lado, informó que a Juan Nene aún no le ponen la vacuna contra la COVID-19. Oye, se acabó la vacunación, ¿se alcanzó a vacunar este...? ¿Cuán? No, aún no, pero le cierro, mi amor, ¿me permite? Espero que por su edad le corresponde. Entonces, creo que será ya pronto que empiezan las vacunaciones para las personas arriba de 50 y tantos, ¿verdad? Ahora que se acerca su cumpleaños, planea celebrarlo de la mano de su esposo. Para mí lo más importante es tener salud, tener salud y poder estar al lado de Juan, mi esposo, en cada instante. Para mí el hecho de estar con mi familia y con él ya es un motivo suficiente de alegría. Soy Omar Argueta, siguen Sale el Sol. Usted es una mujer que continúa enamorada de Juan y bueno, y está muy padre. Y está cumpliendo eso que dice... Con los tuyos, con la razón o sin ella, ¿no? No, y está cumpliendo, está cumpliendo a cabalidad, Gustavo, lo que dice cuando pasas por la vicaría. Bueno, los que han pasado por la vicaría, de que en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Dicen que los amigos y la familia se conocen en el hospital y en la cárcel. Me contaban también que desde ahora sí que aún y estando en la cárcel, Juan Collado no ha dejado de mandar, pues ahora sí que la mensualidad, la mesada para Leti y sus hijos, que llega con toda puntualidad, ahora sí que el dinero para seguir con los gastos de colegios y los gastos que esos infantes necesitan. Gustavo, yo me gustaría... Tú que tienes bar alta aquí con Andrés Tobar, hay que decirle a Andrés Tobar que invite a Yadira Carrilla a la sección de cocina, porque se me antojó el otro día que llevo en San Valentín la fabada asturiana, que venga a compartir la receta de la fabada asturiana. Hay que traer, ya ves que una cosa sencilla dice, ¿no? Sí, claro. Lo que todo el mundo, croquetas de jamón serrano y fabada asturiana. Exacto. Y luego a dormir solo después de comer eso. Entre ella y luego a Nahí, ¿qué es lo que hizo Nahí? Enfrijoladas. Enfrijoladas, no, qué chulada. ¿Y lo cocinará ella? Sí, claro que sí, sí, ¿cómo no? A mí que me traiga su colección de lentes. Tiene buen sazón, Yadira Carrillo. Yo quiero su colección de lentes. Creo que cada lunes la vemos con unos lentes diferentes. Hay presupuesto, hay presupuesto. No, pero mucho. Claro, claro. Ahorita está congelado su presupuesto.